Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce, la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. Colosio. Bienestar para tu familia.